En Oaxaca aprueban el matrimonio igualitario con 25 votos a favor y 10 en contra. El Congreso local aprobó el dictamen en sesión ordinaria el día de ayer. Los legisladores declararon que esta medida está encaminada a saldar una deuda con la comunidad LGBT y evitar que se siga discriminando a este sector de la población. En México ya son 18 los estados que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Imagen Noticias con Yuridia Sierra Todosígen Ortizanos. Platrere a Leaving而春,快espère. ibilidad,語 AuntyArt. Imagen Noticias. Real 손댓複 Presente. Imagen Noticias con Yuridia Jersey. Gracias por ver el video.